Muy, muy buenas noches a todos, muy buenas noches, estamos aquí con un gran, gran invitado. Esto es Ultraconexión, en esta plataforma hermosa que es Inocción Deportiva. Y bueno, pues esperando que se empiecen a conectar, es martes de Ultraconexión. Soy Lorena Alveraja, y esta noche nos acompaña Giovanni Martínez, quien aparte de ser un gran, gran atleta, yo, bueno, lo admiro muchísimo porque es una gran persona. Hay veces que me ha tocado entrenar con él, y bueno, pues la verdad es de esas personas que dices, bueno, se mantiene el ritmo, mantiene el ritmo, y ya luego me fui a conocer toda su historia, y la manera en cómo lo hace, y bueno, Giovanni, muy buenas noches, qué felicidad que estás acá, ¿cómo estás? No, lo tenemos un poquito pausado, ya saben, bueno, antes me ponía nerviosa, ahora ya no me ponen nerviosa, ya que nos encontramos, pues ahorita, en esta situación de hacer las cosas virtuales, desde que estamos, con las cuestiones técnicas, pero bueno, eso no es un impedimento, seguramente ahorita se conecta, y dando también espacio a que todos se vayan conectando, esta temporada, que es la temporada 5 de Ultraconexión, estamos trabajando metas, metas, ya que estamos en un inicio de ciclo, estamos en este 2021, y desde la primera transmisión de este año, bueno, hablamos de lo que son las metas, para los que se vayan conectando, y nos vayan apoyando, ¿qué son para ustedes las metas? ¿qué es para cada uno de ustedes las metas? Cuando inicié, cuando inicié con estas transmisiones, empezamos a ver que, bueno, empecé a darme cuenta que, bueno, tenemos muchas definiciones de metas, por ejemplo, el final al que se dirigen las acciones, meta, llegar a un punto donde termina una carrera, mi hija me dijo, le dije, Gia, al preparar el contenido de lo que sería la transmisión, que Gia, ¿qué es para ti una meta? Y me dice, mamá, ¿meta es algo que quieres lograr y estás dispuesto a hacer? Por otro lado, también me metí a investigar en Google, y decía, resultado deseado que una persona imagina, planea, y se compromete a lograr. Otra de las definiciones de metas es el punto final deseado personalmente en algún desarrollo asumido. Le preguntemos a Giovanni, ¿qué es para ti una meta, Giovanni? Es que tiene tantas definiciones, una meta, ¿a dónde quieres ver tú? ¿Hasta dónde quieres llegar, ¿no? Como persona, como deportista, es que todo va relacionado, ¿no? Tanto la vida deportiva, tanto tu vida personal, hacia dónde tú quieres llegar, ¿no? Cómo te quieres ver en un futuro, cómo te quieres ver en cinco años, cómo te quieres ver en diez años, por qué camino va, ese camino ya sabes que para llegar a las metas, y tú bien lo sabes, Lore, para tus súper distancias y todo, pues tú te pones una expectativa súper alta, porque tú quieres llegar a lo más alto y a lo mejor no llegas así a lo que tú tenías como presupuestado, pero sí tienes como ese parámetro de decir, bueno, no llegué, pero estuve ahí lo más cercano posible, o sí llegaste y dices, guau, ¿no? Te impresionas a ti mismo, ¿no? De tus alcances. Y pues una meta, pues es así, una meta es, ya sabes que todos empezamos desde abajo, nadie empezó así súper, súper haciendo ultras distancias, o así empezamos desde cinco, diez K, ¿no? Cuando pues no sabemos casi, casi nada de, nada más lo haces por diversión, este, por hobby, por salir de la rutina, y este, y poco a poco te vas motivando. Claro, eso es, fíjate, una meta, ¿cómo nos vamos formando las metas? Iniciamos desde, como lo dices, no inicié yo con cien kilómetros, lo tuve en lo que ya has hecho, lo que sí es que hay una preparación previa a todo esto que hemos logrado, y cada preparación debe haber establecido una meta, haber dicho, quiero cruzar esos cinco kilómetros, bueno, en mi caso eran hacer las dos vueltas a los viveros, así de cinco kilómetros, yo tenía una amiga que le daba tres, y decía, ¿cómo le hace? o sea, pero, sí, 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 pero poco a poco es plasmar, o sea, de realmente establecer la meta, y por más grande que parezca, trabajar para lograrla, tú lo has hecho así, Giovanni, aparte también esta, esta parte que, en el momento que yo digo, bueno, que venga, es que, tú eres una persona muy preparada, con tu alimentación, con tu disciplina, en el entrenamiento, ¿cómo, cómo has tirado esta vida, Giovanni, al ir alcanzando las metas? O sea, ¿por qué es importante hacer esta estructura de formación, como atleta, para, para lograrlo? Es que yo creo que, tú mismo, como persona, te vas observando, cómo vas avanzando, ¿no? Y tú dices, híjoles, es que este día no dormí bien, y es, bueno, no sé, yo inicié así, yo empecé corriendo, porque quería bajar de peso, estaba muy gordito, bueno, a la fecha, ¿no? Todavía. Tengo ahí unas, unas loquitas que se asoman. Quedó el desierto de todos. Y este, y trato de, yo empecé tratando de como por, pues se puede decir como pues vanidad, por tratar de verme bien, por tener buen físico, y no, a mí no me importaba el tiempo ni nada, yo dije, si corro, pues voy a bajar de peso, y me voy a ver bien, ¿no? Eso fue como mi, mi motivación, ¿no? Desde un principio, ¿no? Y ya conforme, viviendo resultados, y como me gustaba, y como me animaba a mí mismo, ir al bosque de Tlalpan, porque yo iba mucho al bosque de Tlalpan, y me empezaba, no, pues ahora voy a hacer media hora, ¿no? Oye, ya pude media hora y estuve bien, ahora voy a hacer una hora, ¿no? Media hora más, y me motivaba a poder, y me motivaba a poder ir con mis tiempos, ya no, ni siquiera, yo creo que corría con unos Dixman, imagínate, con unos Dixman, esos grandotes, iba corriendo, y así con la, y así hasta mi brazo, creo que a la fecha lo tengo un poco más justo que otro, tengo ya, hay modificada mi, mi técnica, pero sí, sí, me fui, me fui motivando de esa manera, y a la gente. Para bajar de peso, y ir mejorando mis tiempos. Claro, y irte informándose también que tienes una, o sea, haces tu alimentación bastante saludable, entonces todo lo que, lo que haces a la, a la par, pues, es investigar, o sea, aunque no seamos, te vas investigando, y vas aprendiendo qué es lo que te puede servir para estar mejor, y poder realizar, lo que quieres lograr. Sí, exacto, en sí es a lo que iba, o sea, por ejemplo, ya deja del, del, del tiempo y de correr, porque por ejemplo, ya antes comía muchas cosas fritas, este, pues casi no comía verdura, y todo, y uno como corredor, vas investigando, oye, no, me cayó mejor esto, ya no, antes de una carrera, pues ya no me voy a tomar mi, mi licuado de plátano una noche antes, porque me va a caer pesado el otro día, y pues, o yo trato de alimentarme, un poco más sano antes de, por lo regular siempre, este, entreno en ayunas, y ya me he acostumbrado, me he acostumbrado, cuando sí son largas distancias, y ultramaratones, o así, sí, por lógica, pues sí tienes que tener algo en el estómago, pero cuando nada más voy a hacer un entrenamiento, así, a la Jusco, a los Dinamos, al Bosque Tlalpan, pues voy en ayunas, acaso nada más agüita, tomo, y así. oye, ¿y cómo, y cómo, y cómo te preparas mentalmente, mentalmente, para, para hacerlo diario, cuando está, esa parte que te dice no, o, ¿quién te dice sí? Sí, exactamente, es que ya ves que sí, el no, el no ya lo tenemos, ya hay que buscar el, el sí, ¿no? Ok. Y este, y tratamos siempre de, pues como mantenernos como, con esa alegría, es que yo voy con mucha alegría, porque me gusta, me gusta convivir con, con, bueno, yo estoy ahorita entrenando con un equipo, ¿cómo se llama tu equipo? Se llama Yo Marco, Yo Marco, y llevo ahí ya este, Saludos a tu Marco. Sí, saludos, es una buena comunidad, y, y la verdad es lo que compartimos, ser lo más sano posible, de mantenernos motivados constantemente todos, mutuamente, ¿no? Desde el más lento hasta el más rápido, o sea, porque todos iniciemos desde abajo, y todos algún, en algún momento ojalá, y todos lleguemos a cada quien de sus capacidades, ¿no? Y este, y pues me mantiene como eso alegre, ¿sabes? De saber de que vamos a ir a correr, que nos jalamos en equipo, en grupo, o cuando yo hago mis distancias, yo solo igual me voy, y pues me pongo como a pensar mil cosas, bueno, a ti te da que pasar, ¿no? O sea, también, y pues eso, es más que nada como la, ¿sabes qué es la costumbre? y la disciplina que se te va haciendo, o sea, ya solita, automáticamente, sin tener el despertador, ya a las cinco y media, ya estoy, este, despierto, así automático, y listo para, para entrenar, y saber que, a lo mejor al principio, dices, híjole, estoy cansado, desvelado, no dormí bien, o tengo hambre, o así, pero sabes que al final siempre, terminas feliz. Claro, eso sí, fíjate que me, me identifico con esa parte, porque a mí también me sucede, pues hay veces, está más calientito dentro, ahora que estás haciendo tanto frío, dices, put, pero la parte de decir, termino bien, o sea, recordar cómo termina, y qué pasa después, entonces es un gran anclaje, y esta parte que nos compartes de, de hacerlo alegre, ¿no? La alegría, la felicidad, en el buen estado, porque si sales con el rollo de, no, ya sales con el pensamiento negativo, entonces, para quien nos escuche, es un muy buen tip, ponernos en modo alegre, y la compañía, la convivencia, que, que es una, que ayuda bastante, que ayuda bastante, para la gente que está como estableciendo metas, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para empezar a correr? Es que empiezo a correr, y luego, bueno, como que me jalo para atrás, buscar un equipo, en el cual te sienta, libre, en el cual puedas tener esta, te puedes identificar. Ajá, esa sinergia, ¿no? Que tengas con los demás. Padrísimo, esa sinergia, así que, no hay pretextos, debes agarrarnos de cualquier lado. Les voy a contar un poquito de, de Giovanni, un poquito, bueno, en el momento que me mandó su currículum, me quedé así de, wow, les voy a compartir, Giovanni ha hecho trece maratones, su mejor tiempo es dos horas cincuenta y ocho, en Torreón, con clasificación a Boston, en veinte, veinte, entonces, bueno, pues, corre, o sea, este sí corre. Ay, le echo ganas, Lore, le echo muchas ganas. En natación. Gracias y alegría. Tiene dos Ocean Man, Cozumel, diez kilómetros, 19, clasifica el mundial en Cozumel, en Cancún tiene diez kilómetros, también con tres horas treinta y cuatro, y el curso de Cancún y Isla Mujeres, con dos horas cincuenta y ocho, y es bien súper rudísimo, ¿no? Porque te jala hacia el otro lado, hay muchas corrientes, y, bueno, aguas abiertas, tiene su, tiene lo suyo. El tiempo de carrera, sus mejores tiempos. ¿Ese lo has hecho, Lore? No, la que cruce, todavía no. El Ocean Man. Creo que coincidimos, en algún cruce, pero en teques, algo ahí leve, no, el Ocean Man aún no. Sí. Creo que coincidimos. Perdón por interrumpirte, pero sí. No te preocupes. Tiempo de carrera, los mejores tiempos, estamos hablando del dos mil dieciséis al dos mil diecinueve, diez kilómetros, treinta y cinco minutos alto, cinco kilómetros, dieciséis mil dieciséis minutos alto, en quince tiene cincuenta y cuatro minutos, en veintiún kilómetros, Giovanni tiene una hora diecinueve minutos, guau, y pues su cuarenta y dos, dos horas diez, dos horas cincuenta y ocho minutos. Y tiene el Campeonato Nacional de Masters en México dos mil diecisiete. Cabe resaltar, y les voy a contar, que Giovanni es hijo de una gran atleta, que también es ultramaratonista, y me ha tocado con ella compartir podio en el rover. En el rover, sí, sí, sí. Yo no recuerdo, seguro que compartimos podio, bueno, pues de una gran guerrera, viene un gran guerrero, lo he dicho, entonces, sé que ya has comentado mucho el deporte en ti, Giovanni, ¿cómo, cómo vive en esta parte de madre y hijo? Saludos mamá, por si me estás viendo, pon la grabadora. Las personas que están aquí dentro, déjenme leer sus comentarios para transmitírselos a Giovanni. ¿Cómo se vive en Giovanni? Te voy a platicar rápido, así que mi mamá, nuestro primer ultramaratón, yo hice un ultra en el dos mil diecisiete, no, dos mil quince creo, fue en el dos mil quince, dos mil catorce, el de cima a cima, que son cincuenta kilómetros de Tres Marías a la Marquesa, al Zarco, y yo lo hice, y al otro año yo le dije a mi mamá, oye mamá, ¿y por qué no corres un ultra? Sí, pues ya has corrido maratones y todo, si aguantas un ultra, pues es en la montaña y está padre, pues si andas corriendo en el bosque Tlalpan, le dice, no, ¿cómo crees? No, está muy difícil, le digo, ándale, tú puedes, échale, pues mira, me voy contigo, es más, me voy contigo todo el camino, yo te voy ayudando, si puedo, pues ya te cargo la mochila o así, ahí nos vamos tomando fotos y todo, y pues ya sabes, vamos corriendo, era su primer ultra, y pues no sabíamos, o sea, la ruta bien y todo, y yo le iba ayudando, le digo, tú lo menos te doy agua, te doy, mira, es por aquí, le iba diciendo mentalmente, ándale, tú puedes, mira, divídelo, no lo dividas como de 50 kilómetros, ponte 25, ya llegaste a la mitad, ya nada más te falta la otra mitad, y así vele haciendo, y nos tomábamos una foto, y le dije, rápido ma, ahí ponte, tomo tu foto, que se vea el paisaje, y vámonos, y así la trae un friega, la trae un friega, y pues cuál fue la sorpresa, que queda en tercer lugar, esa vez, en su primer ultra. Muchas felicidades, muchas felicidades Roberto, y bueno, sí corre muy bien, me ha tocado verla, y qué padre entre ustedes dos, bueno, pues si yo me dijera allí a mamá, vuelve a correr algo más, unos años, que me dijera, claro, movería, y diría, por supuesto, que me, si tú dices que yo puedo, claro que yo puedo, qué padre yo, bueno, mira, pues todos los, dime. No, adelante, adelante, qué, qué significa para ti, son, 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 son vivencias que, que le doy gracias a la vida, que, 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 que lo, que lo he hecho con mi mamá, y son varias veces que hemos hecho varios ultras, en diferentes, fuimos a correr un ultra, de cima a cima, este, no sé, varias, y le doy gracias a la vida por permitirme esos momentos, y vamos platicando, es la mejor plática que te puedes aventar con tu mamá, durante ocho horas, nueve horas, es lo mejor que me ha dado la vida, y le agradezco, o sea, no le, no le debo a nada, no me debe nada a la vida, ni yo le debo. Qué padre, madre, qué hermoso, pues justo, justo ir planteándonos metas, que, esta invitación también, yo te había llamado para que nos contaras cómo fue que llegaste a tus 10 kilómetros, pero bueno, luego pensando, dije, bueno, hay que revisar con Giovanni cómo llega a estas metas, o sea, plantear unas metas de habilidades, porque hemos hablado de las metas de rendimiento, que estas metas se refieren a mejorar los tiempos, no hablando deportivamente, porque lo podemos aplicar a todas las partes de la vida, entonces, de las metas de rendimiento, cuando queremos cruzar una distancia sobre cierto tiempo, ya tal vez hacer 5K, 10K, 21, 42, 73, 80, tal vez un triatlón, sprint olímpico, un medio iron, un iron, o hasta más, pero hacerlo en cierto tiempo, entonces estas metas se les llaman metas de rendimiento, y viene también la meta de habilidad, la meta de habilidad es cuando ya manejamos, ya, nos establecimos metas de rendimiento para llegar en cierto tiempo, o, claro, establecer algún lugar, alguna marca, en cierta distancia, pero la habilidad es cuando migramos la distancia, o sea, queremos hacer o más distancia, o queremos migrar a otros, a competirnos, a mirarnos en otras disciplinas, donde también queremos demostrar, demostrarnos, hablo de demostrarnos, de cada uno, cómo es que nos desempeñamos, o sea, cuando migras de 5 a 10, de 10 a 21, lo que ha pasado contigo, Giovanni, que te has ido a triatlón, que te has ido a vosotras, entonces, bueno, te vas desempeñando en distintas disciplinas, y esta es una habilidad, pero por esta habilidad, hay establecer este objetivo, o sea, no viene de, ahora se me ocurre que, sino, hay algo que nace en ti, y que dices, güey, o sea, ahora voy a hacer 21, ¿qué pasó contigo cuando, digamos, si tenías tu tiempo de 5, de 16 minutos, en 5K, ¿qué sucede cuando decides hacer 10 kilómetros? Es que, por ejemplo, aquí ya aplica mucho lo mental, aquí ya es esa habilidad, ya depende tu mente, qué tanto quieras, qué tanto quieras, porque sufrirle, tú sabes que también es, ya es una, hay una velocidad un poquito más, más rápida, y este, por ejemplo, esos 16 los hice ahí en Cuemanco, en la pista de canotaje, en un chequeo, este, hace como 3 años, creo, 16 alto, 16 40, creo que hice esa vez, y, y es más que nada como ponerte, en qué momento vas a, vas, vas bien, ya sabes que al inicio empieza súper bien, el 1, 2, empiezas bien, y luego viene como esa pequeña como curvita, que es este, la fatiga, la famosísima fatiga, que esa fatiga te dura como 40 segundos, pero ya es en la mente, tú tienes que empezar a distraerte ahí, de, de, de esos como temores, de ese decir, es que ya no puedo, es que me duele, esto, me duele en los pulmones, porque empiezan a dolerte en sí la garganta, por el frío de la mañana, o por tanto que estás respirando y todo, pero ya pasando esa barrera, incluso eso lo podemos transportar, a las largas distancias que tú haces, Lore, yo creo que también tú tienes un punto de quiebre, que tú dices, híjoles, no, ya llevo 120 kilómetros, o, 80, y de verdad ya no puedo, pero si tú cruzas como esa delgada línea, ya estás como del otro lado, porque dices, ya, 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 que te motiva ya el llegar, los últimos dos kilómetros, en un 5K, esa cuenta regresiva, y ya cuando haces ese, ese tiempo, no sé, ese 16, o 22, o 28, de tu primer 5K, dices, bueno, ya lo logré, pues que, y está la otra distancia, que son 10K, dije, pues bueno, le podemos agregar unos 5 kilómetros más, y ya vemos como, como vamos rindiendo, y así vas, como una escalera, así va, y en el momento, Iván, cuando tú dices, bueno, voy a hacer los 10 kilómetros, teniendo este antecedente, de, de mi, de mi mejor tiempo, 16 al, 16 minutos, en 5, ¿cómo estableces el decir, voy a hacer 10K, en menos tiempo? O sea, ¿lo estableces o nada más, te ibas a ir a 10K a medir? ¿Cómo en un tiempo? nada más me, no, solo, solo, solo me fui así, a ver, te hacía lo, hacerlo a lo doble, ¿no? Hacerlo, porque es que, por ejemplo, yo hacía 10K, cuando yo inicié, hacía que, 28 minutos, un 10K, y fíjate, no empecé por 5, empecé por 10, empecé por 10, creo, mi primer carrera fue de 10, y ya luego de ahí te pasas, dices, bueno, pues ya hice 10, ¿y por qué no me bajo a 5? Y así haces como, bueno, es que, ya sabes, ¿no? Cómo somos nosotros de, de picados, y empezamos al revés, ¿no? Por más distancia, pero a lo que voy yo siempre, a lo que yo he pensado, y pues ya con los, el tiempo que, que nos da esto, y la experiencia es de mejor empezar de paso, de poco a poco, como de escalón en escalón, para que uno vaya mejorando, y sepas hasta dónde puedes llegar. Claro, claro, los indicadores de tu rendimiento, o sea, cuando ibas generando los entrenamientos, en los entrenamientos te ibas como, como calando, como diciendo, ya, ya estoy llegando, o confías en ese entrenamiento, o confías en ti mismo, en ese momento, cuando ya conoces que viene la fatiga. Es que ahí, ahí también es esa pequeña clave, porque si no confías en ti mismo, uf, no, 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 es que no, uno se puede, este, autosabotear, por muchas cuestiones, ¿no? Por muchas cuestiones de, por ejemplo, el, no sé, vas pensando, porque, híjoles, es que no me amarré la ojeta bien, o, hijo, comí esto, y ya me cayó un poquito pesado, y, o sea, tú, tú mismo te vas autosaboteando, te vas autosaboteando, y cuando menos ves, ya no vas a llegar a esa, a esa meta, por eso tienes que ir muy, muy bien mentalmente, concentrado, y confiar, confiar en ti mismo, y confiar en tu coach, o, o en lo que tú estás haciendo, de saber que, hacia qué camino quieres, este, llegar, pero si la, la base es confiar en ti mismo, o sea, tienes eso, no cabe duda, ¿eh? Sí, ok, el sí, el autoconocimiento, y esa confianza, de, bueno, de decir, ahí me vencí, en cuando mi mente dijo, no, ya sé que puedo lograr, y puedo luchar con ella, y decirle, o tú decir, bueno, vienes a fatiga, ya, son 40 segundos de fatiga, ¿vale madre? Sí, 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 aunque el cuerpo, esté bombardeando, dime, ¿cuáles son tus metas de poder? ¿cuáles, son tus metas de poder? Se le llama, ¿cómo te, te empoderas, en cada momento duro? ¿Cuál es una frase, que te digas? ¿Sabes cuál es, como una frase, así, cuando voy, así, como, muy, sufriendo mucho, o, o, o no sé, para iniciar siempre, como que necesitas fuerza, ¿no? La fuerza siempre la tienes que tener, ¿no? Esa fuerza es como, pues, desde un inicio, hasta lo puedes repartir, en cualquier carrera, ¿no? Fuerza, mente, corazón, ¿no? La fuerza es la que te impulsa, luego sigue la mente, ¿no? La que te mantiene, ¿no? Te mantiene concentrado, y con qué cierras siempre con un buen de corazón, o sea, no sabes ni cómo ya le hiciste, pero ya cierras con un corazón, pero más grande, y eso es lo que como que te motiva a terminarlo, y cuando yo hago un esfuerzo, apenas, digo, hice un chequeo de 5 mil, con mi coach, este, saludos coach, y este, lo, lo, lo sacamos, lo sacamos ahí en este, en CEU, y pues es como unas pequeñas subidas, ¿no? Ajá. Y pues hace frío y todo, y, y lo, y lo saqué, empecé de, de, empecé más conservador, ¿no? Porque a veces, si te dejas ir muy rápido, pues terminas con, ya hasta acá, y ya no puedes con, yo creo que es la concentración también del ácido láctico, que se concentra mucho en tu cuerpo, vas jadeando, vas jadeando, vas jadeando, y empecé de menos, eso sí, una carrera siempre se empieza, y tú lo sabes, ¿no? De menos a más. Claro. De empezar de poquito, porque muchos, y como principiantes, y yo sé que, bueno, este, bueno, el programa es más que nada como para motivar, 5, 10K, que se animen a hacer ejercicio, que es lo mejor que se pueden encontrar en la vida, es su mejor psicólogo, es su mejor motivador, este, se van a conocer a ustedes mismos, este, a muchas cosas, pero siempre es de menos a más, nunca salgan de, de muy rápido a, a menos, porque a veces hasta vas a decir, híjole, no, es que no me gusta, porque empecé muy rápido, y no, de esto se trata, no, 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 siempre es de menos a más. Claro, qué bueno, bueno, buenísimo el tip. ¿Hay alguna imagen que te venga a la mente cuando, imagen, justo en algo que pienses, cuando estás en momento de quiebre? Fíjate que, en el, en el Iron, y no me vas a dejar mentir, no sé, o y tú en el Ultraman, a lo mejor, cuando ya sientes que el cuerpo ya no te da, o no sé, por ejemplo, a mí me pasó en el kilómetro, ¿dónde fue? En la bici, ya ves que son 180 kilómetros, ¿no? de bicicleta, y a mí me pesó, ya vas así en la bicicleta, en la aerobarra, y vas pensando nada más, ¿no? ¿Qué, qué, qué, por qué, por qué, qué me trajo aquí, ¿no? ¿Por qué? O sea, bueno, yo lo que me preguntaba, no tanto por qué estoy aquí, porque yo sabía, tenía la convicción y la decisión de hacerlo, eso sí, también es muy importante, si van a hacer las cosas que hagan con la mejor convicción, de, de hacerlas, ¿no? Y yo iba así pensando, dije, ¿por qué es lo que, por qué la vida me trajo hasta acá, ¿no? Y me puse a recordar desde chiquito, de varias vivencias, o sea, hasta me puse a recordar, porque yo era el único chamaco que andaba en la calle, aventando a mis amigos en la avalancha, era el único, el único güey que empujaba a sus amigos en la avalancha, y no era, no era el clásico güey que, pues yo me subo y empiezo a hacer a la avalancha, no, a mí me gustaba empujarlos, y a lo mejor por eso se me hicieron estas piernotas, ¿no? Pero, pero a esa, esa es a lo que voy, ¿no? Siempre me ha gustado como más retos, ¿no? En mi vida, de poderlos lograr, de poderlos convertir, en decir, pues sí, sí pude, ¿no? Me costó un buen de trabajo, y a pesar de las condiciones, por ejemplo, ese 1.19, ¿no? Del maratón, de mi mejor medio maratón, es 1.19 en Veracruz, había un viento, Flore, no tienes una idea, cañón, y yo dije, no, este ya es un maratón fallido, es un medio maratón fallido, ya no se va a poder lograr, y ya no va a poder hacer mi 1.17 y todo, ¿no? Porque siempre te ponen expectativas altas, ¿no? Para tener algún como parámetro, y poder llegar ahí, apenitas, ¿no? A tu meta, ¿no? Y pues sí, pero mira, se pudo, a pesar con todo y viento, de que se me borrió la visera, pues te vas corriendo como en inclinado, este, no va a ser una buena posición y todo, pero pues ya ahí, me compuse y ya lo pude, lo pude hacer. Ok, oye, ¿qué nos darías a sus 5 acciones que consideres súper importantes para lograr una meta? ¿5 acciones? Sí, ¿qué tactico ha funcionado? Que dijeras, bueno, esto lo tienen que hacer. La primera, de, o sea, 5 acciones que tú, para correr un 5K, un 10K, no sé, primero, este, por salud, y ya ves que en estos tiempos, pues está, este, pues como más que comprobado, ¿no? Esa vida sana de tratar ahora de llevar y eso te conlleva muchas cosas buenas, ¿no? Por salud. Por el lado de salud. De salud, por, por el lado de, ¿de qué será? De, de autoconocerte, autoconocerte a ti mismo, de hasta dónde puedes llegar, ¿no? Ajá. De autoconocimiento, ¿no? Sí. De, quieras o bueno, ya ponle, de hobby, ¿no? De, de esparcimiento, ¿no? Esa es la tercera, ¿no? Sí. La cuarta sería de, de convivencia, convivencia con, con demás personas, conocer, porque quieras o no, ya sabes que todos estos son munditos, son munditos de todos. El mundo de los corredores, el mundo de los tripletas, el mundo de, de los nadadores, el mundo de los ciclistas, son pequeños munditos y pequeñas redes sociales que nos vamos manejando y nos vamos conociendo, ¿no? Claro. Y, y el, y el cinco, pues sería ponerte una meta, ponerte una meta hasta, hasta dónde, hasta dónde tú quieres llegar, ¿no? Claro. Si quieres ser de cinco, de diez, de vas por un medio, un maratón. Ajá. Oye, yo, ¿y por qué, cuéntanos, cuéntanos por qué, es, por qué ha sido para ti importante, así lo más, lo más importante, que, o sea, por qué, por qué ha sido tan importante, o qué es lo más importante, para seguir haciendo lo que haces, deportivamente. O sea, ¿por qué lo, por qué? ¿Qué hay dentro de Giovanni? ¿Qué mueve a Giovanni a lograr los, todo lo, lo que has hecho? ¿Qué mueve? ¿Qué hay dentro? Abre tu corazón. Lore, tú, tú me motivas, tú también eres una motivadora, ¿eh? Y lo que haces ultramaratones y todo, es ultraman, este, ese es como mi sueño, ¿no? Hacerlo, hacer un ultraman bien hecho, bien hecho, así, a tope y sin control, y este, y, y, y motivarme a, a seguir en esto, porque este es como un, este ya es un estilo de vida, Lore, tú lo sabes. Sí. Esto ya sé que, ya, ya llegó para quedarse. A lo mejor al principio nos costó mucho trabajo, o lo hicimos nada más porque, por terapia, o, o, por salud, este, teníamos muchos problemas en lo que quisimos hacer, este, comíamos mal, o tomábamos mucho, y quisimos darle un cambio a nuestra vida, este, de, y, y tratas de, de ser algo bueno, ¿no? Para ti, y eso te va motivando, a, yo tomaba mucho, yo tomaba mucho, Lore, y también eso a mí me gustó, porque yo prefería ir a una carrera en la mañana, o sea, ir bien, a que amanecérmela, ya sabes, con los amigos, o sea, si ya sabes que todos son etapas de la vida, y, y hay unas que, que se quedan atrapados en esa etapa, y hay otros que dicen, no, me gusta más esta etapa, y me gusta, y lo voy a hacer, porque me gusta, me siento más sano, ¿no? Y, y pues sí, mis metas, quiero hacer un Ultraman, quiero ir a Kona, quiero clasificar a Kona Hawaii, este, hacer buenos tiempos. Claro, y hacerte el Ultra King, el Ultraman sin parar. Sí, sí, ese mero sí, uff, no, yo encantado, encantadísimo. Oye, platícanos, gracias, gracias por todo lo que dices, y gracias por todo lo que nos compartes, bueno, me haces hasta poner, hasta poner roja, pero es mutuo, es de verdad, o sea, que te encontré algunas veces en Bosque de Tlalpa, alguien que alguna vez corrimos en, con estos dos terapéuticos, pero yo te veía correr, yo decía, bueno, corre muy bien, y todo tu desempeño, en las competencias, que, que he sabido, bueno, siempre ha sido, excelente, entonces, esa preparación, aparte, por tal el talento, pero la preparación, el día a día, es muy importante. Sí. ¿Cómo te premias? ¿Cómo te premias, Giovanni, cada que, cada que, cuéntame. No, no hablemos de eso, este, no, me premio, porque, porque me, me cuido, sí me, sí me trato de cuidar, pero, pues ya sabes, ¿no? Todo, todo corredor y toda persona tiene debilidades, ¿no? Como yo con el pan, yo soy fanático del pan, y pues yo creo que muchos nos identificamos, y, o cada quien tiene sus debilidades, pero pues, yo digo, bueno, ya a lo mejor no tomé, no me tomé mis cervecitas, que me quería tomar en ese lapso de, de, para mi pre-competencia, ya cuando termino, pues ya como que el festejo es lo más padre, ¿no? Sí. Al final, ¿no? O sea, si hay este premio, es más de, me lo merezco. Sí. Todas las ganas, porque es muy importante, sí es muy importante el premio, cuando uno se esfuerza, y debe de tener la intención. Y seguir, y seguir en esto, ¿no? Y seguir más que nada, como que dije, ah, ya llegué a esto, y no, no, seguir entrenando, y por puro gusto, ¿eh? Y por puro placer, que sí de repente, yo creo que te ha pasado que, que cuando estamos como en un pico alto, y hasta te sientes como, como empalagado, de todo lo que haces, de que entrenas, de que ya estás como, o sea, sí lo disfrutas, y sí sonríes, y lo que tú quieras, ¿no? Pero de repente llega ese momento que dices, híjole, ya es mucho, ya hice tan, ya corrí, ya nadé, y sigues, y se te vienen todos esos como fantasmitas en la mente, y este, y eso también lo pasamos a lo, a lo chico, a los 5, 10K, cuando tú estás entrenando un 5, ¿no? Te ponen, no sé, un 800, un 400, un 1600, ¿no? Para un 5K, este, dices, híjole, no, es demasiado, es muy rápido, me duele aquí hasta la garganta, y dices, es que ya es mucho entreno, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer de comer, se te vienen muchas cositas, pero es cuando tienes, tienes que pasar como ese nivel, de decir, bueno, ya, se te hace como costumbre, se te hace hábito, y ya sabes que va a venir en cualquier momento eso, y dices, ah, ya, ya sé que viene esta curvita, ya, ya después se me pasa, no es para siempre. Claro, claro, no, esto, me trae mucho a la mente, porque, miren, cuando estoy haciendo entrenamientos largos en la mañana, que tengo que regresar a ustedes con mi hija, entonces empiezo, bueno, ya tengo que llegar, o sea, esto me viene, ya tengo que llegar, ya me regreso, no, no, pero ahí viene el alto, entonces, pero saber que todas estas cosas que vamos como generando en la mente, son pasajeras, o sea, saberlo, entenderlo, ahí está esta inteligencia emocional, este autoconocimiento, decir, voy a pasar por este trance, mi mente va hasta allá, y cuando estás en pico de entrenamiento, saber que viene este hartazgo, a mí me pasaban, no sé, en la bici, me gusta, decía, o sea, cuatro horas, una vez me tomé, cuatro horas de rodillo, doce horas de rodillo nocturna, ¿doce horas? doce horas, para ultra, aquí fueron, uff, doce horas, cinco corriendo, entonces, empecé a las cinco de la tarde, cinco de la mañana, ya por las tres de la mañana, empecé con, tengo hambre, tengo hambre, y me bajaba a comer, entonces, el cuerpo se va defendiendo de, de ya, o sea, y en ese momento, saber que está con ese momento, ¿no? y que, y que pasa. Sí. Entonces, lo mismo, así cuando, ya quieres regresar a tu casa, hacer de comer, o quieres que te toque el alto, para parar tantito, saber que esos pensamientos, para seguir adelante. Sí, no. Sí, padre, muy padre. Ay, Laura, qué padre. Viene tu meta, te gustaría ir a, bueno, ir a Kona, calificar para Kona. Sí, sí, para Kona y hacer un Ultraman, un Ultraman, este, bien hecho. Sí. Padrísimo, bueno, pues, ya, en sí, en sí ya lo podría hacer el Ultraman, pero ya sabes que es mucha logística, y, y muchas cosas, pero poco a poco, poco a poco, todavía, todavía, ahí andamos. Ya está ahí Ultraman, el de Fresnillo, que es esta, lo tenemos bien cerquita, y. Sí. Ya, 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 y en lo que te pueda ayudar, pues ya sabes que cuentas conmigo. Muchas gracias, Laura. ¿Qué tal, Giovanni? Ah, pues en mis redes, en mis redes sociales, en este, en Giotree, en Instagram, en, en, en Facebook, como, todo mi nombre completo, Luis Giovanni Martínez Guerrero. y, y, este. Sí, no lo pude cambiar, ya no lo pude cambiar, lo dejé así desde hace años, desde que lo abrí casi, y, este, pues sí, en Facebook y en, y en Insta. Bueno, pues padrísimo, padrísimo, síganlo, Giovanni tiene unos logros, de verdad, de muy, muy, muy padres, o sea, siempre se distingue por hacer excelentemente las cosas, y bueno, pues qué mejor que, que seguir, es, 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 a lo que, a lo que ves bien, que funciona, y bueno, establezcan sus metas, establezcan sus metas, y, y, bueno, lo, lo importante es empezar, por eso, las cinco acciones que nos comparte Giovanni, pues son, a mí me encanta, o sea, es la fuerza, mente, corazón, hablando de fuerza, mente y corazón, tomar por el lado de la salud, que esa acción sea por, si, si vas a iniciar, hazlo por el lado de la salud, el autoconocimiento, conocerte, el esparcimiento, la convivencia, la compañía de un equipo que te transmita, y el establecer la meta, pues padrísimo, Giovanni, y cerramos con esto, y si algo quieres aportar, yo lo miro. Muchas gracias, Lore, y te admiro de verdad mucho, y muchas gracias por darme la oportunidad de, de poder compartir un poquito de, de mí, y pues siempre le trato de echar ganas, yo sé que hay personas que hacen súper tiempos, sé que también, pero pues es algo que también nosotros ahí, ahí nos tratamos de, de motivar mutuamente a todos, y siempre tener esa buena vibra, entre compañeros, entre el mismo, los mismos de atletismo, de tirar buena vibra, yo sé que hay muchas, este, cuestiones que, a veces, este mundo nos, nos distrae, este, pero siempre es por salud, y por buen corazón, y por, fuerza mente corazón, así. Venga, venga, me quedo con esto, fuerza mente corazón, muchas gracias a ti, por dejarnos conocerte, por abrir tu alma, y bueno, muy buenas noches a todos, los veo dentro de 15 días aquí, por ultra conexión, en, sobre esta plataforma, en emoción deportiva, y, bueno, que tengan excelente noche, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Bye.